Aguascalientes a la cabeza en salud. Ciudadanos hidrocálidos consideran que el estado de Aguascalientes está a la cabeza en su sistema y políticas de salud, de acuerdo a una encuesta nacional de evaluación levantada por la empresa especializada Rubnum. En su estudio, denominada Evaluación de Gobernadores, correspondiente al mes de octubre de 2024, los habitantes de Aguascalientes colocan en primer sitio nacional al sistema de salud instrumentado por la gobernadora Tere Jiménez Esquivel y ejecutado por el doctor Rubén Garbiz Tristán. La calificación favorable otorgada por 7.71% de los encuestados es, con mucho, la más alta incluso que la obtenida por Guanajuato, donde sus habitantes apenas le dan 7.23 puntos. En el tercer lugar está San Luis Potosí con 6.86. Por el contrario, hasta el sótano y con el peor sistema de salud de México están nuestros vecinos violentos de Zacatecas, con 4.56 puntos por debajo de Chiapas y Oaxaca. Otro de los rubros donde Aguascalientes destaca es en la gestión del gobierno estatal respecto a la crisis del agua, donde los propios hidrocálidos consideran que Tere Jiménez tuvo el mejor manejo de la misma en todo el país. En segundo sitio están San Luis Potosí y Nuevo León. Aquí también Zacatecas obtiene la peor calificación del país junto a Baja California Sur y a Morelos.